Te invita a la convocatoria para aspirantes a la Policía Municipal. Te ofrecemos muchísimas cosas, entre ellas un sueldo inicial de 15 mil pesos libres de impuestos, además capacitación constante, prestaciones de ley y también oportunidad de crecimiento, una estabilidad laboral. Así que lo único que tienes que hacer es comunicarte al teléfono 844-180-1202 o visítanos en la Dirección de Seguridad Pública en Calle Segunda, Boulevard Las Torres en la colonia Molinos del Rey. Necesitamos gente como tú que quieran servir a su comunidad. Sé parte de la Policía Municipal de Ramos Arispe.